Venga, cachete, caca. Qué tristeza, ¿te piensas que estoy en relajo? La gente siempre me para. Cache, venga acá. Mira qué está pasando, qué es lo que va a pasar con las elecciones. Desde que tú me estás hablando, oye. Oye, los políticos que han perdido la credibilidad, la gente no está creyendo. Pero como siempre, lo invito. Está. Arroba, D.I.Cache, P.M.A. Vamos a ver qué responde la gente. Venga, sí. Buena camisa. Eso sí. Buena camisa. Eso sí. Hay control. Hay camisa. Compe. Hay cuidado. Compe. Allá va. A ver, manita. Oye, Eduardo, venga más. ¿Qué piensa usted que los políticos han perdido la credibilidad, la confianza del pueblo? Bueno, realmente toda la vida hemos estado engañados. ¿Qué? Políticos, esto no va a cambiar. Esto es, quítate tú para pensarme yo. La canción esa. Quítate tú un pan por el medio. Dios. Demasiadas promesas y pocas acciones, la verdad. ¿Qué estás haciendo, oso? Nada. Siempre dicen mentiras, pues. No hacen nada a beneficio de los que votan por ellos. Qué mal. El periodo de un gobierno, otro le toca al otro y así. Es como que se unen bajo cuerdas. ¿Qué? Todo lo que ha pasado, esto funciona de esta manera. ¿Qué? Que busquen a Dios y que sean los más honrados por ellos. ¿Qué? En vez de decirle a los políticos buenos que mejoren, prefiero que busquen a Dios. ¿Cuánto? Que roban mucho y no ayudan al pueblo. No cumple la juventud. Vino tesoro. Blah! Prometen y prometen, a la hora de la hora le echan el muerto a otro. Exactamente. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que viene bajando también. Así mismo. Y eso ya uno vive con miedo. Ya no sabes ni en quién confiar realmente. Tantas promesas falsas. ¿Qué tal? Que así ya pronto me va a bater mi pelota a cuatro horas. ¿Sí? A la hora de la edición es, cuando salen, se olviden la gente. Cómo no. Si eso es viejo y nosotros tenemos la culpa por elegir a los mismos. A la misma tropa de siempre. Sí, ya lo sabemos. ¿Qué? Pero muchos lo hacen por compromiso que le dan cosas. Ajá. Pero yo creo que en esta vuelta ya no, eso no va a suceder. ¿Tienes nuevas caras entonces? ¿Qué? Pienso que sí. Ya para para si hemos puesto arriba. Por mentirosos. ¿Qué? Por eso mismo nadie les cree por mentirosos. No hacen nada para probar lo contrario. ¿Llegan a la casa? A pedir y a prometer y cuando llegan a donde tienen que llegar. Le echan la culpa a otro. Sí. Pero este no me dio chance. Sí. Ese es el problema. Estamos enredados entonces. Vamos a darle. Prometen, prometen y nos burlen. ¿Ustedes van a prometer que van a ganar o qué? Claro. ¿A qué andan? ¿A qué andan? Es una Olimpiada. Están representando a... Chiriquí y Darien. Aquí ellos son de Chiriquí y nosotros Darien. Aquí nos encontramos a Tito Fuegando. ¿Qué? Para muchas noches. Para muchas noches. Que siempre los escucho todos los días. Y los vemos. Eso, eso. Hasta la fin.